El callejero, fin de exámenes. Y aquí hemos ido a la uruguaya a beber un poquito y luego, pues, ahora a dormir la hora. Yo aún no sé de fin de exámenes. Yo tampoco, tranquila. Así que estoy siempre de perder. ¿Quién va a hablar? Va a hablar la muchacha turba. ¿Qué? ¿Cuándo lo tiene? ¿Tú turista? ¿Va a comprar? Pero feliz, ¿no? El viernes que viene, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero el gran día tenía algo. Le paramos el examen de los contados y no sirve.